Hola, en esta oportunidad voy a hablar acerca de una de las creencias limitativas más comúnmente usadas, vamos a decir así como excusa, que nos previenen para alcanzar aquellos sueños o aquellas cosas que realmente deseamos y es el argumento de la edad. Muy comúnmente escuchamos a personas que dicen que les gustaría hacer esto o aquello, dedicarse a hacer un cambio de carrera, pero no quieren empezar el nuevo camino, no quieren hacer los cambios o sencillamente ir en búsqueda de aquellos que desean por la excusa de la edad. No estoy muy viejo para eso. Pero la verdad es que existe evidencia a diario de que la edad no es limitación para alcanzar y para ir en búsqueda de aquello que deseamos. Por ejemplo, hace un par de años está el ejemplo de esta famosa nadadora Diana Nyad, que nadó desde Cuba hasta Estados Unidos en mar abierto, estuvo más de 50 horas nadando, continuamente fue picada por medusas, atravesó mal tiempo y todo y sin embargo logró esta hazaña de más de 110 millas nadando. Lo particular acerca de esta señora es que lo hizo a los 63 años de edad. Y no es que Diana sea una persona superdotada, obviamente ha tenido una intensa preparación para lograr esta hazaña, sino que simplemente es una persona común que no cree en este tipo de limitaciones. Otro ejemplo de esto son las personas que a lo mejor quisieran estudiar algo y dicen, no, pero ya yo no estoy en edad para hacer eso. Y nuevamente vemos en el día a día la evidencia de que es simplemente una falsa creencia. Hay gente que dice, no, yo no voy a aprender inglés, yo no voy a aprender tal idioma, yo estoy muy viejo, estoy muy vieja para eso. Una evidencia para mostrar de que esto no tiene fundamento la demostró el señor Leo Plass en junio del 2011, donde culminó su carrera universitaria después de haber abandonado sus estudios en la gran depresión que sucedió en Estados Unidos y se graduó nada más ni nada menos que a los 99 años de edad. Leo se graduó en Eastern Oregon University y él dijo que bueno, solamente le tomó 80 años culminar su carrera universitaria. Otro típico ejemplo son las personas que les gustaría empezar un negocio, dedicarse a algo que siempre se han querido dedicar y no lo hacen por el miedo a la edad. Y está, por ejemplo, en el caso de la evidencia de Louise Hay, que fundó Hayes House en el año 1984, nada más ni nada menos que a los 58 años de edad. Hoy por hoy ella tiene 88 años, sigue trabajando en su compañía y su compañía hoy por hoy produce más de 15 millones de dólares al año. Pero la excusa de la edad no se queda solamente en aprender y en los negocios, sino que también otra muy frecuente es el argumento en el amor o en la vida sentimental, ¿no? Yo noto muchas veces que hoy por hoy la gente joven tiene esta ansiedad por casarse lo más pronto posible cuando en realidad esa premura, esa presión son sencillamente productos de creencias culturales, sociales o creencias que hemos adquirido a muy temprana edad. Por ejemplo, tenemos a la familia siempre diciendo a cierta edad, a cualquier edad, que nos dice, bueno, pero tú te vas a quedar para vestir santo, tú te vas a dejar el bus, etcétera, ¿no? Todas esas expresiones que se utilizan. Y la verdad es que no es así, a no ser de que tú creas de que la edad es un impedimento. Yo recuerdo que tenía un cliente muy importante aquí en Miami, un doctor que tenía su práctica en la zona de Cork Gables. Era una de las prácticas más concurridas de Miami. Y este doctor tenía 93 años de edad. Él trabajaba todo doblado porque por la edad, siempre bien vestido con su traje, corbata, y viendo una cantidad de pacientes impresionantes a su edad. Y un día yo le llego a su asistente y le digo, mira, a mí me gustaría invitar al doctor y a su esposa a una cena en agradecimiento por el apoyo que nos ha dado. Y ella dice, no, 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 él no tiene esposa, él está saliendo con alguien. Y yo, bueno, dígale que traiga a su pareja, no hay problema. Y el doctor, con toda su elegancia, a los 93 años se aparece agarrado de la mano, ¿verdad? De esta señora sumamente sofisticada, de mucha clase. Una señora de 70 años de edad. Pues ellos dos, simplemente de novios a esa edad, una pareja encantadora, disfrutando la vida sin importar la edad. Ese día yo dije, no hay apuro. Y es la realidad. Simplemente si uno está abierto a esas posibilidades y deja a un lado esas creencias que la sociedad nos trata de imponer, si las dejamos a un lado, pues sencillamente no hay bus que te va a dejar. No hay ninguna presión que tienes que sentir porque en realidad tienes el resto de tu vida para lograr aquello que siempre has deseado. Entonces, espero que esto sea de ayuda. Y si tienes algún comentario, pues me gustaría escuchar qué piensas al respecto. Gracias.